Expo Construcción, la feria de construcción, ferretería, diseño y arquitectura más importante del país, es la plataforma ideal para encontrar las mejores ofertas del mercado, crear oportunidades de negocios, capacitarse y explorar sobre las nuevas tendencias de este sector. Y bien hay un montón de novedades en diferentes ámbitos, tenemos charlas que no hemos tenido con anterioridad que tienen que ver con financiamiento, el financiamiento es clave en el desarrollo de los proyectos, sobre todo el financiamiento verde que es un nuevo concepto, que son fondos que se obtienen del exterior, que se aplican al desarrollo que tiene que ver con la sostenibilidad. El sector de la construcción es un importante segmento que aportó en el año 2023, un PIB de 4.695 mil millones de dólares al país. De ahí tenemos también un montón de charlas referentes a los beneficios de las últimas leyes, tenemos la ley que baja los materiales de la construcción al 5%, comparado con el 15% son 10 puntos, y más importante la devolución del IVA cuando alguien adquiere un bien o un inmueble. Las ventas acumuladas del año pasado reflejaron el incremento del 3.3% en comparación al año 2022. Durante la Expo Construcción Guayaquil 2024, se llevarán a cabo distintas actividades que permitirán conocer y aprovechar este espacio. Es una industria que está atravesando una revolución en el mundo entero y esto tiene que conocerse y hay que capacitarse, pero lo más interesante, Erika, es que la construcción sostenible ya se viene aplicando acá en Guayaquil. Expo Construcción cuenta con el respaldo de empresas líderes en el mercado, reconocidas por su calidad e innovación en materiales de construcción, especialistas en soluciones integrales para el sector, proveedores de todas las necesidades. Sí, nos van a acompañar los dirigentes de las cámaras de la producción, también autoridades, porque justamente queremos darle velocidad. Yo creo que existen las leyes, existen los reglamentos, pero es una decisión ya política de implementar. Entonces el mensaje en la Expo Construcción va a ser este 2024, reactivemos la construcción. La segunda edición de la Expo Construcción será el próximo 14 y 15 de mayo en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Amigas, amigos, les esperamos el 14 y 15, no tiene ningún costo el venir a la Expo Construcción, lo único que tienen que hacer es ingresar a www.ecoseventos.com, ecos con K, y registrar con poquitos datos, les llegará la confirmación y un día antes les llegará su QR para que accedan de forma ágil. Y vengan y disfruten de las novedades, las promociones, van a haber sorteos y regalos, aparte de las charlas y que visiten todos los stands de las mejores empresas que producen bienes, insumos para el sector de la construcción. Para Última Hora Ecuador, Erika Vera.